La segunda pregunta de este foro de oportunidades del mercado cultural de L'Otul es ¿Qué oportunidad visualiza usted como agente cultural en el mercado cultural de L'Otul? ¿Qué ve que nosotros desde esta plataforma le podemos brindar y usted en cierta forma ¿Qué es lo que puede sacar y cómo lo puede aprovechar?